Jorge Castellón, te buscan Jorge Castellón, te buscan Jorge Castellón, te buscan Jorge Castellón, te buscan ¡Gracias! 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 Matices del Perú, ahí está el maestro Don Julio y Marciardo Sales. Y un saludo también cordial para nuestros turanteros, hoy por hoy, en todo el Perú y a nivel nacional. ¡Gracias! 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 Vamos a dar la bienvenida también a la selección de estudiantes de los Valles de Cauca, Jesús y Pegaspar. Luego del exitoso aniversario del día de ayer, en el Coliseo Internacional Pono, donde también compartimos con la Orquesta Matices del Perú. Muy bien, seguimos gozando en el Día de los Músicos. Seguimos con el repertorio de la Orquesta Matices del Perú. ¡Gracias! 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 ¡En las palmas! ¡Fuerte que se sientan las palmas! Una vez más los aplausos para los mayordomos de la Gran Orquesta Amigos del Mandado. ¡Gracias! ¿No se escucha? ¡Gracias! 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 ¡Vengan a las fuertes palmas! Ahí están Andrés, Jorge, Don Juan, Silvia Castelún. ¡Bienvenidos! ¡Adelante Matices! 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 No, no, no. Vamos, así vamos a empezar. Espera, espera, vamos a terminar. No, no, no. 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 De todas maneras, de todas maneras, saludos para la señora Guillermina Escalante, bienvenida. Seguimos con la orquesta Matices del Perú. Y nos vamos a Yauquiamán para donar en Huatúco toda la vida. Yauquiamán para donar en Huatúco. 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 Y las manos arriba, al estilo 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 Y las manos arriba, al estilo